El 13 de diciembre del año 2001, Manuel Aguirre Galindo, conocido como el caballo, situó a Ramón Arellano en su casa grande, atrás de la Universidad de Baja California, en Mexicali. Ramón había adelgazado y tenía la cabeza rapada. Estaba en la clandestinidad desde 1997, cuando las agencias del país vecino lo incluyeron en su lista de los más buscados. Llegó a la cita escoltado por un grupo de pandilleros, que lo esperaron distribuidos en cinco camionetas negras con vidrios polarizados. Aguirre Galindo, quien vestía ropa deportiva, se preocupó al darse cuenta que su invitado emulaba a ser un general del ejército mediante sus gesticulaciones. Pensó en no darle importancia y le ofreció un caballito de tequila, pero Ramón le dijo que no tomaba, mientras estaba en cumplimiento de sus deberes castrenses. El caballo lo miró fijamente y se preguntó muy adentro si Ramón no había enloquecido. Le informó que el motivo de la reunión era para tratar la baja de aeronaves en la laguna salada y la llamada Sierra del Sargento. Aguirre Galindo le confesó que ya tenía 10 toneladas gestionadas por su cuenta y, de acuerdo con la repartición que había llegado con el tigrillo, él ya no tenía que pedir permiso para moverlas en todo el estado. También quería hablarle del guilillo, a pesar de que se tenía que limitar a Mexicali, ya que el hermano del Mayel operaba por su cuenta en toda la región y tenían sus propios burreros, distribuidores y más elementos. El caballo presentía que al igual que Ismael, Gilberto se sentía muy crecido. Para ese momento, la organización de Tijuana no empleaba tienditas o distribución al menudeo, a diferencia de otras agrupaciones como la de Juárez o la del Golfo. Todo era el mayoreo y dirigido a un solo mercado. Pérez Pazuengo y Aureliano Félix trabajaban bajo las órdenes de Benjamín Arellano a través de Cázares Beltrán. El Éfra controlaba la plaza de Ensenada, donde recibía buques llegados del puerto de Buenaventura, en la provincia del Cauca. Cargaban flotas enteras en transporte de ganado, conducidas por sus choferes desde los desfiladeros alrededor de la Bufadora, hasta las garitas de Tijuana, Tecate y Mexicali. Cuando el caballo le informó de lo anterior, Arellano le dijo que atendería sus preocupaciones y se despidió con un saludo de visera. Gilberto Higuera se hizo de fama. Era arrebatado y codicioso desde que su hermano lo puso a cobrar la plaza sin la autorización de Benjamín. A diferencia del guilillo, Cázares Beltrán tenía una reputación de ser un señor prudente y sus escoltas le apodaban el chicharrón. Desde su participación en la baja del cardenal Posadas Ocampo, vivía en diferentes inmuebles en la delegación de la Mesa de Tijuana. Su vida social se limitaba a tomar unas cervezas con Pérez Pazuengo en el Chachos, una marisquería humilde sobre la calle Guadalupe Victoria, cerca de una de sus casas. Era representante legal de una cadena de yonques a nombre de Agustina Félix Azueta, hermana de Alicia, mamá de los Arellano y esposa del Chuy Labra. En esos yonques, todos ubicados en el fraccionamiento Los Pinos, el quemado remolcaba carros usados en operativos, tanto de movimiento de mercancía como de bajas. Los había equipado con antena repetidora, bodegas para equipos y cocheras donde se guardaban las furgonetas usadas en las privaciones. El chicharrón tenía de escolta a Felipe de Jesús Beltrán Araujo, conocido como el Patotas, a quien puso al frente de un grupo del negocio cuando Anaya Morales fue nombrado director de la ministerial. Junto al Patotas, el hombre más cercano era el Macumba, a quien preparaba para sustituir al Efra en caso de que éste fuera detenido. Aureliano Félix viajaba a las costas de Oaxaca para recoger la mercancía traída del país cafetalero. De ahí coordinaba su transporte en lanchas rápidas a las costas de Michoacán y luego a Tepalcatepec, donde la organización tenía una pista aérea en medio de la sierra. Cázares Beltrán la recibía en pistas irregulares, enclavadas en Valle de Guadalupe y Ojos Negros en Ensenada. Ahí su gente la subía a furgonetas rumbo a la bufadora, donde un convoy de federales de caminos la escoltaba hasta dos o más bodegas en la carretera. Si el proveedor era Juvenal Bernal, un hombre del negocio del país cafetalero, la mercancía llegaba al puerto de Ensenada, en cuatro buques industriales. En este lugar, el Efra era quien se hacía cargo. También se aseguraba de que los equipos de navegación, el cuarto de máquinas y la bodega refrigerada de los barcos estuvieran en perfecto estado. Luego se lo hacía saber al quemado y éste a Benjamín Arellano. El 20 de diciembre, una semana después de la junta entre el caballo y Ramón Arellano, Gilberto Higuera se llevó a dos distribuidores en Tecate y pidió a Cázares Beltrán que se hiciera cargo de los llevados en Tijuana. A pesar de que el guilillo cobró 200 mil dólares por su entrega, le aseguró al quemado que los familiares no habían pagado nada. Los llevados, que tenían 37 y 38 años, fueron bajados y el chalinillo los llevó a un lote detrás de una maquiladora en la carretera hacia Tecate. Después de enterarse de que el guilillo lo había engañado, Gilberto Higuera ya había tenido un acercamiento con Ismael cuando estuvo a punto de ser detenido el 12 de febrero del año 2001. Ese día fue embestido por un convoy de agentes federales al salir del fraccionamiento Villa Fontana en Mexicali, donde tenía su residencia. La camioneta la metió a un lote baldío luego de que no pudieron sortear una curva. Ambos corrieron y los federales solo pudieron detener al chofer. Después de ese intento de detención, fue capturado Carmon Añorbe y otros elementos que confirmaron la versión del guilillo, ya que se había reunido con gente del Pacífico. Después de esa fecha, se escondió de la policía, pero también de los Arellano, en un rancho de Tecate. En este lugar estuvo hasta el 22 de agosto del año 2004 y cuando regresó a Mexicali, fue detenido por elementos de la agencia federal de investigación. Lo tuvieron que detener sin avisarle a la Procuraduría de Justicia del Estado ni a la Policía Ministerial Local. Durante las primeras horas del 14 de mayo del año 2000, Ramón Arellano Félix tomó la carretera de Tecate en Senada, totalmente tomado. A la altura del kilómetro 6, volcó su camioneta y pasó a mejor vida. El miércoles 17, su familia lo despidió en el otro extremo de su casa, en la colonia Juárez de Tecate. En una nota publicada por medios de comunicación, una pariente llamada Evangelina declaró vivir hastiada de que los confundieran con la familia de hombres del negocio en Tijuana. Siempre que el otro Ramón Arellano se enfiestaba en los bares de San Luis Río Colorado, sus amigos se burlaban de que los cadeneros fingían confundirlo con Ramón Arellano, el jefe del CAF. Al igual que sus tocayos, los Arellano Félix de Tecate también se integraban por 11 hermanos. Lucinda Rodríguez Martínez, administradora del CEMEFO, aseguró que los agentes federales que le tomaron huellas al otro Ramón Arellano, descartaron que se tratara del jefe de Tijuana, sino que solo se trataba de un homónimo.